El frontón a mano es muy popular, cualquiera lo puede jugar, aunque muy pocos alcanzan la excelencia. No es muy conocido aquí en México el frontón. Aquí en Xochimilco, Itláhuac, pues sí es muy conocido, pero ya en las demás partes de México no es muy conocido. Yo pienso que sí es un deporte completo, divertido, pero sí hace falta que la gente conozca un poco más del frontón. Pues el equipo, no, pues ahorita estamos, somos seis seleccionados, vamos a ir ahorita, vamos a ir a Francia a la Copa del Mundo. Y este, pues, pues llevamos buen equipo ahorita, yo creo que en los últimos años yo creo que es el mejor equipo que ha tenido, o sea, que ha tenido México en el pelota vasca. O sea, yo, yo, el nivel que tienen ahora los chavos, pues, o sea, yo los veo que tienen buen nivel. Entonces sí podemos, pues, hacer un buen papel allá en Francia. Y, pues, mi objetivo es quedar campeón, que es este, es este, es la Copa, pero ya categoría libre. Entonces en esa categoría, pues, México nunca ha quedado campeón. Entonces mi objetivo es quedar campeón para que, pues, ser el primero, ¿no? Y de ahí para adelante. Ya en Juegos Panamericanos ya hemos sido varias veces campeones. O sea, México ha sido varias veces campeones en Panamericanos. Y, pues, sí, también sería un objetivo para mí quedar campeón. Dentro del mundo es uno de los mejores. Pero dígame el que es. Sí, sí está haciendo historia. Estamos en la balanza de un 70% de ser, de un 70% de ser los campeones del mundo. Que nunca, en toda la historia de la pelota, se ha ganado un campeonato del mundo. ¿Y cuáles son sus cualidades? Pues, ser uno de los mejores, saber cómo jugar frontón. Tiene mucho carácter dentro del juego. Dentro del juego y eso es lo que lo ayuda, es lo que lo hace ser más adelantado de los demás. Tirar un, dos paredes, rapidez, inteligencia. Tiene todo, 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 todo. Y, pues, forma parte de ese círculo, de los mejores del mundo. De lo profesional y de todo. Ahí Panamericanos también es un compromiso muy fuerte. Pero no participa, por ejemplo, Europa, ni España, ni Francia. Pero sí tenemos ahí contrincantes que casi van al nivel. Ahí sí, me atrevo a decir que tenemos un 80% de posibilidad de ganar medalla de oro. La calidad de Fernando ha traspasado fronteras, pero sus objetivos van más allá. Quiere hacer historia mundial. Yo desde que me acuerdo en el pueblo de San Juan y Estallopan hay muchos jugadores, no nada más de frontón, sino de fútbol, de otros deportes que han destacado en el deporte. Se caracteriza ese pueblo porque son muy, muy buenos deportistas. Pues toda la gente que se ve aquí, pues toda la gente me conoce, los conozco y, pues, casi la mayoría son amigos míos. Y, pues, pues, es, pues, o sea, pues es gente sana. O sea, toda la gente aquí viene a hacer deporte, a divertirse. Pues no hay vicios aquí. Sin embargo, pues en otros frontones, pues se ven, se ven otras situaciones diferentes. Pues sí extraño a veces, o sea, sí de, si no tuviera yo compromisos, pues sí, me gustaría venir casi todos los días. Y estar aquí, pues, jugando con todos. Pero, o sea, como no tengo tiempo, pues no puedo. Yo recuerdo que a los cinco años empecé a jugar con mis tíos, a los cinco años. Este, ellos jugaban y yo me daban una pelota y me ponía a jugar con ellos. Pero ya cuando los veía jugar, este, o partidos ya, pues ya más serios, pues a veces yo me quería meter a jugar con ellos. Pero, pues, no podía. Pues es mi hijo y sí, ya, ya les empiezo a enseñar. Va a cumplir dos años, se llama Ikea. Todo el día está con la pelota y la avienta para acá y para allá. Y si se la quita, llora. Pues a la edad de él me decían momo. Pero ya cuando venía yo al frontón, pues se confundían y se cambió por momo. Le digo, este, momín. Sí, ahora el momín va a ser el futuro campeón. Fernando Momín es mi primo hermano. Toda la familia ha jugado desde papá, abuelos, entonces ya es una herencia, se puede decir que viene uno, una tradición que viene siguiendo de antes y por eso jugamos. Para todos es un orgullo, porque, pues, ha sido un jugador de los que muy pocos o el único que ha estado en profesionales. Y es el que tiene un nivel muy arriba de todos. Es muy noble, es muy buena gente y, o sea, no se mete con nadie y siempre respetando y es muy buena persona. En la cancha me ha dado buenos consejos. Me ha dicho cómo pegarle, cómo ponerme la venda. Es todo, este, y fuera me ha dicho algunos consejos. Bueno, amigo, te ayuda si tiene, tiene cómo ayudar. Si tú le preguntas cerca del frontón, ¿sabes qué? ¿Cómo hago esto? Él te dice sin ningún problema. Él comparte sus saberes del frontón. Me parece una persona muy buena, muy buen jugador y una persona muy tranquila. San Juan Ixtallopan, Tláhuac, en la capital mexicana, le hierven la sangre a Fernando Medina, porque ahí creció y se hizo hombre jugando frontón. Sí, cuando fui, estuve en España, pues sí, es otra forma de vida, aprendí. En el frontón, pues sí, más técnica, porque, pues, necesitaba técnica y fuerza. Y yo tenía fuerza, pero no tenía técnica, entonces aprendí la técnica. Estuve en Pamplona cinco años. Estuve cinco años, o sea, sin venir para acá, ni en vacaciones. Me dediqué solamente al frontón. Pues el tiempo que estuve allá, pues no me sentí tan a gusto como me siento acá. En Pamplona, pues es una ciudad muy chica, no, no tiene, o sea, no, no hay tanta actividad. Toda la gente es muy ocupada. O sea, yo nomás, los sábados y domingos eran los días que podía salir con los amigos. Sí jugaba en un club, en un club se llama Cegarse, el club. Y, o sea, es la liga de profesionales y en esa liga hay tres clubes. Cada club cuenta con treinta jugadores de frontón. Es la única liga de frontón profesional que hay en el mundo, la liga española, donde estuve yo, es la única. Y, pues, salí dos veces campeón de esa liga. O sea, yo por la lesión, pues, me regresé, pero, pues, anterior, sí, o sea, anteriormente, sí, tenía otro nivel que ahorita no lo he podido recuperar todavía. Cuando estuve jugando en España, estuve entre los diez mejores de la liga. Y éramos de cien jugadores. Dos veces campeón. 2003 y 2005 quedé campeón. Pues cuando estuve allá, sí ganaba yo bien. Nada más que me lesioné, entonces ya estuve parado. Entonces no hubo otra más que regresarme por la lesión. Ya no pude seguir jugando. Y hasta hace tres años, pues, empecé a recuperarme. Y, pues, ya fui agarrando el nivel que tenía yo antes. Hace dos años me invitaban todavía a un club de frontón allá, pero... Pero, o sea, yo, yo... Me gusta estar aquí en México, o sea, no... Ahorita lo que yo quiero, pues, es seguir jugando acá, estar representando a México. Su papá de él tiene un squash. Y con él siempre jugábamos retas desde chiquitos, así, entonces íbamos a jugar ahí en el squash. Jugábamos, pero ahí, horas con Fernando. Y ahí fue donde... Donde aprendimos de frontón. Viene de familia, su papá de él, mi papá, hasta mi abuelo jugó frontón. Y, pues, todos lo hemos practicado desde chicos. Bueno, yo de mí iba a meter al squash desde que tenía cinco años, seis años. Y algunos creciendo, estoy ahí con él, sus hermanos de Fernando, mis hermanos. Todas, sí, la familia. Ahí metíamos ya a jugar ahí hasta que nos cansáramos. Jugábamos tres horas y ahí, pero sí, siempre nos hemos llevado súper bien y tranquilos. Nunca hacía algún vicio, nada. Cuando era más joven, no, no se le veían tantísimas cualidades a Fernando. Jugaba mucho, pero no, tenía unos 15 años. Me recuerdo que su papá lo regañaba muy feo. Así es lo que, bueno, lo que más me acuerdo. Cuando jugaba y perdía, lo regañaba así muy feo. Así cosas que así casi para que se retirara del frontón. Pero, no, sí, siguió jugando y de repente, así es el frontón. De repente, de una edad en la que sí dio un salto así ya fuerte. Fue como a los 17, 18 años que ya empezó a jugar contra jugadores ya de primera. Pero no antes de eso, pues, era así uno normal como todos. No se veía así que fuera a ser más, no. Ya a los 18 años ya le jugaba a los mejores. Hubo un campeonato juvenil y él fue el campeón del mundo desde ahí. Y desde ahí fue lo que lo lanzó porque empezaron a llamarlo de España para que debutara. Pues ya fue de prueba a España. Y no, ya llegando de España, ya traía una técnica súper diferente. Ya ahora sí ya un nivel ya muy, sí le ayudó muchísimo ir a España. Porque aquí es diferente. Allá lo vieron, vieron cómo era la mejor forma. Y sí, no, cuando vino ya era otro jugador. Y ahora sí ya dejaba por mucho a todos los de aquí. Pero siempre ha sido así, Fernando. Los partidos, los buenos. Saca todo, juega mucho más que entrenando. Ha hecho lo que nadie. Y no ha cambiado nada. Siempre ha sido así, lo más tranquilo que puede haber. Hasta se pasa a veces. ¡Gracias! ¡Gracias!